El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será muy tarde en aquel entonces Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón